Comenzamos con nuestra plota, Konoha, quien pregunta a unas personas que año es, sacándose de pedo al ver que es 1992, ya que, ella es del 2023, grabando un aviso de emergencia, pero, su batería dice jaja XD, y se corta al final de la grabación. Más tarde, vemos en una ciudad muchos videojuegos reales, destacando al Fate Grand Order, allí, nos enteramos que Konoha es ilustradora de videojuegos, queriendo, algún día, ser famosa, pero la triste realidad, es que, le mandan puros proyectos caca, como Hypnosis Milf, y no se ustedes, pero esa mirada, lo dice todo, pero que se le va a hacer, pues los videojuegos bisojo, o sea, los de interacción con waifus, están en declive, ya que los gacha, novela ligera y vetubers, invadieron internet, encima, el jefe ya no quiere hacer juegos, vendiendo mercadotecnia, y para colmo, el artista principal, no quiere dibujar, ya que en las redes, lo bastardean por sus horribles dibujos. Al terminar el horario, le llega un mensaje, de que, su videojuego llegó, yendo cual Sonic a buscarlo. Begumin que haces ahí, esa no es tu obra. Ya en el transporte, lee los comentarios de la gente, hablando sobre la saturación de gachas, viendo el transporte, notando varios gachas famosos. Una vez en casa, presenciamos el paraíso otaku. ¡Es hermosa! Donde, al ver que su creación bajó de popularidad, se pone a trabajar toda la noche. Al día siguiente, Konoha propone al jefe una idea para un juego, siendo mandada a la verga, ya que, algo así sería muy costoso, y que por eso están con el proyecto de las MILF. Más tarde, como típica solución anime, va a un santuario, a pedir ser la artista principal de un videojuego importante, pero de regreso, ve una tienda de videojuegos que no conocía, llamándole la atención los precios, ya que son una ganga, advirtiéndole a la doña del local, que debería venderlos más caro, ya que son juegos valiosos, pero como no entiende mucho de ese mercado, le pide explicaciones, dándole una cátedra experimentada, pero, al ver la hora, mejor vuelve al trabajo, y al irse, la doña le llama la atención su gusto por los videojuegos de chicas lindas, cosa que afirma, ya que le levantan el ánimo. Así la doña la inspira, ya que, si bien no entiende mucho del tema, de seguro sus videojuegos serán muy divertidos, haciéndola llorar, ya que en su empresa nadie la tiene en cuenta, pero le agradece por el ánimo, yéndose al trabajo, así que en la salida, va a visitarla, llevándole comida como agradecimiento, pero, al llegar, el local está en alquiler. Pero ve una bolsa, con un cartel de agradecimiento a Konoha, por la charla, viéndose a un café, revisando la bolsa, donde están los videojuegos que le comentó a la doña, viendo anuncios de videojuegos en todos los edificios, pero al abrir una caja, sale un rayo de luz épico. Así Konoha viaja pasado, aunque no lo sabe, pero si nota que pasó algo, al desaparecer los anuncios de videojuegos. Así pasamos con un grupo de personas, quienes están desarrollando algo, con su jefe, Mamoru, todo iba tranqui, hasta que un error le aparece a Meiko, el cual no puede arreglar, llamando a Mamoru, quien se pone de mamón, con que su programa es perfecto y demás automamadas, quejándose de que antes, todo era mejor, así que, Kaori lo jode un poco, con que parece un viejo, ya que a sus 15, se la pasa anhelando el pasado, pero, se la pela. Váyase al carajo, yo me voy. Yéndose a comprar un café, y que arreglará el error después, una vez fuera, no entiende lo especial de los Bisoho, decidiendo abandonar la empresa de su padre al terminar este juego, pero, al volver, se cruza con Konoha, teniendo una caída típica de anime y videojuegos de este estilo, y menos mal que esto no es un ecchi, porque si no, habría pasado la gran ritokaída, pero a Konoha se la pela, al notar que, efectivamente, estaba en el pasado, ya que la empresa desapareció, finalizando así este primer capítulo. Bueno gente, gracias por ver, eso sería todo de momento, si te ha gustado, agradecería tu like, y suscripción, eso me ayudaría bastante, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, bye bye. Chau!